¡Buenas! ¡Susaditos, sus amiguitos! Nos acabamos de tener el audio 127 al 136 del manga de pistas. Como siempre, os recuerdo que 1. Podéis venir a mis directos, donde vemos todo en directo. 2. Si os regreso, si no llegáis, tenéis la descripción en la descripción de los precios de la comisión. 3. Cualquier duda, pregunta más, que lo dices, 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 que lo dices. 4. Esta hermosa cara que sale aquí flotando, es mi noña piña, que ha visto vistas ya, me ha dado hype para que me lo lea. ¿Me dejo algo contar? No. Vale. ¿Qué te parece este capítulo? Pues... ¿Qué te voy a decir? Que tengo mucho... ¿Otra vez? ¿Lo mismo de antes? ¿Qué? 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 Eh, vale. Esto es del agua, al fin. Eh, no, sí, no, sí, también, es verdad. Vale, uff. Ah, sí. ¿Cualquier... ¿He hecho lo de cualquier duda? Sí. Ah, sí, vale. Ok. Eh... Spam he hecho, vale. Ok. Ah... La verdad es que muchos... No es como los anteriores que han pasado muchas cosas, sino pero... Las cosas que han pasado han sido potentes. Potentes como la mierda, la verdad. Eh... Ok. Tenemos una chacal que no come carne porque dieta y se va a una orgía. Sí. No es una... Furro porno. Es una orgía. Es una fiesta. Es una orgía. Es una orgía. Vale, vale. Dice literalmente el caballo que aquí se meten orgías. Y que están medio, medio, medio los que están bailando están follando. Eh... Orgía. Orgía. Vale, venga. Me callo. Eh... Bueno. Más... Capítulo de furro porno. Furro porno, furro porno, hasta que de repente tenemos Yuri furro porno. Yuri. 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 Furro porno. Una chacal con una cebra. Montando slide. La tijera furra. Vale. Para que después damos cuenta que los que están sentados al lado son el caballo y el puto lobo de mierda. Que encima el caballo, el puto Legoshi tiene unas putas astas de máscara. Porque son unas fiestas de máscaras. Bueno. Que mierda. La verdad. Prácticamente el caballo quiere a Legoshi porque, bueno, porque el típico de 350 quiere tener el 100%, ¿no? Mientras se busca al chacal. Legoshi es el ridículo mientras se tocan la polla. Eh... Tal cual. Y lo jodido es que va a follar. El Legoshi es como un... Por seguir el juego es como un... Legoshi. Tú eres virgen hasta que te mueras. ¿Recuerda? Eh, bueno. Eh... Y de repente el chacal encuentra a... El caballo encuentra al... Al híbrido. Porque... Mezcla sangre del Legoshi con la suya y eso la altera por alguna razón que no he entendido. Vale. Lo encuentra y el caballo hace la mayor estupidez que ha hecho en lo que hay de capítulos. Porque tú eres un estúpido y innegable. O sea, coge al híbrido, ¿no? ¿No? Coge al híbrido... Lo... 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 Lo pone a esposas. Esposas, ¿sí? Y deja al puto lobo de mierda que sabe todo de él. O sea, no es como que el caballo sabe que Legoshi es tal, Legoshi es Pascual, la de la Conejo, todo. Y decide dejarle a él custodiando al criminal porque él tiene que avisar a la poli para que venga. Ahora... Gilipollas se queda corto. Vale. Ehh... Ok. Puta madre. Obviamente Legoshi se empieza a Intrigar por esto Y el otro se da cuenta, ¿no? Básicamente porque Legoshi, oye, si me fui a la coneja ¿Vas a ir los vistos de estos? Y el tío se convence con esto Y al final lo suelta y le mete un tiro O sea, se la van fuera Y le mete un tiro al tío porque Legoshi es gilipollas Pero no más Que el caballo Porque el Legoshi es gilipollas Eso se puede negar, pero supone que el caballo Sabría todo esto, por lo cual, le da igual Estúpido Y luego después tenemos a Luis Que como su sentido ya hoy profético Con Legoshi, sabe que le ha pasado algo malo Y le tima la pierna de metal Vemos su vida y de repente se encuentra con el Shinsengumi El Shinsengumi quiere que vuelva Porque está haciendo con Lemon Acojonaos Literalmente se hace comer melón A estos pavos, a los leones Al puto hibrido de mierda Y poco más Nos acojona, vemos que Melón es el líder Del Shinsengumi Y como el Shinsengumi protege a Luis Y le piden que vuelva Pero Luis básicamente dice que no Se le caen los colmines Los astas Y el siguiente tenemos otra vez a Legoshi Que está muerto Tal cual, Legoshi ha muerto Y tiene un viaje astral con su madre Y por fin descubrimos todo lo de la madre Porque se suicidó y toda la mierda ¿No? Se ve que la madre Nada, quería aceptar que era hermosa Así que Quería aceptar que era hermosa ¿Vale? Y quería Alejar todo lo de su abuelo ¿No? Su padre Dragón de Komodo ¿No? Porque los dragones de Komodo Están muy mal vistos Reptiles Veneno ¿No? Y ella quería apartarlo Y como siempre Como el abuelo es un sol ¿No? Le dijo Nada, como que vamos juntos algún día Está contento de él ¿No? Así que Ella aceptó ¿No? Pero al cabo de un tiempo Le empezó a salir escamas ¿No? Su parte híbrida ¿No? Lo que heredó de su padre Y así que se puso a fornicar Con el primero que pudo Para sacar un lobo Porque nadie va a caerlo así se supone Se complejó mucho por su aspecto Después de todo esto Y al final decidió suicidarse Sabio tuvo a Legoshi Y literalmente ni siquiera Le dejaba verse Ni a él ni a su abuelo O sea Literalmente no podía Estaba encerrado en su casa Con un agujero Para coger las cosas ¿No? Legoshi se dio cuenta De que su madre tenía El aspecto raro Porque tocaba para verlo ¿No? Y cuando se fue a suicidar ¿No? El día anterior Se tumbó con él Y se durmió Y descubrimos que Legoshi También sabía esto Y Legoshi Demuestra que Siempre tomaba La gestión incorrecta ¡No! ¿No? Como que no me moví Como que acepté Como que Legoshi Crecete un par de huevos Coño ¿Vale? Porque joder Básicamente Vemos que Nada La madre murió Por una arquisita asquerosa Pero no sé Siempre Muy por su aspecto Se cree que le afectaría Sería toda esta mierda Y tal Y no pudo aguantarlo Y decidió suicidarse Me gusta Le he explicado Es una gilipollez Como una casa Pero es entendible Y lógico No he visto una cosa como esta Está bien escrito Me ha gustado Me ha gustado mucho la historia Es muy bonita Ha estado muy bien puesta Sentimiento en todo Aquí Me ha gustado todo La verdad Y bueno Después de la despedida Con su madre ¿No? Tenemos el Al abuelete Con el caballo Que básicamente dice Como que Legoshi No despierte Te voy a meter Veniendo a Stainio JT ¿Vale? Y bueno Tiene una mini pelea Por así decirlo Hasta que básicamente Una enfermera dice Otro Sois los de Legoshi Y tiene un Legoshi Dejo la nota Como diciendo Me voy de paseo Dejo Me he descojonado No me he negado Y bueno Se ve que va a un festival De comida Y empieza a comer Como un gordo asqueroso Para recuperarse Es todo ¿No? Y luego viene Se desculpa con el caballo Y me encanta La excusa que pone ¿Vale? O sea El caballo dice Como que no Que es un puto inútil Asqueroso Y el perro dice No puedo No puedo no aceptarme Porque he gastado pasta La que me has dado Como el caballo dice ¿Ha gastado 10 millones ¿En qué? Y Legoshi nos había gastado 700 billones En comida Y como Vale Vale Así que técnicamente Tiene que estar con él Aún Por desgracia Y por último Que es El romance De Luis con Juno Amo esta pareja Con toda mi alma Me gusta más que Legoshi y Haru O sea No se tiene Demasiada buena química De la primera cena Donde literalmente Haru Pone contra las Al suelo A Luis En la academia Aquí también Se ve aquí O sea Luis Básicamente Es que Está muy bien juntos Joder Aparte porque Juno literalmente Suela todo lo que piensa ¿No? Como ¿Por qué me enamoré de ti? Aunque no nos gustemos Y tal Y Pascual Y Pascual Y Pascual Y me gusta el momento Cuando Juno le dice Literalmente Intenta ser como que Un poco activa ¿No? Contra Contra Luis ¿No? Como Nos damos otro morreo Y entonces Luis dice No te acerques Tanto perricha Que aquí Que me ha mandado soy yo Y le dice Tengo una prometida ¿Eh? Y nos vamos de puta madre Primera cena prometida Parece que se quieren morder el cuello Y son herbívoros Pero lo gracioso es que La prometida de Luis Sí que Parece Comprometida A La El esto ¿No? Es un matrimonio político Ya sabéis La mierda esta Que Aún no entiendo ¿Por qué ven tan malo esto? O sea Es político No hay romance Follar Tener un hijo Y luego hacerlo Que os de la gana Esto es más que nada Por 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 Empresas Porque el mundo Funciona mal El sexo Y Las Alianzas No tienen nada que ver Oh dios El mundo funciona tan malo Pero bueno Básicamente Pero lo gracioso es que aquí Literalmente le pide Me he enterado Que has perdido la pierna Has sido la tercera Puedes fornicar Amo a fornicar Literalmente le ponen la carta Ven a fornicar Es como un Ah Ah Es 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 como Luis Nada Hacer el matrimonio Campeón Ah Y uno va a llorar A Legoshi Y a pedirle consejo Consejos amoresos A Legoshi Da like Veo